Amigos empresarios y el ayuntamiento de Tulum te invitan a un espectáculo de lucha libre con motivo a la celebración del Día de Reyes, el cual será gratuito para toda la familia. Este se llevará a cabo el viernes 5 de enero a las 6 pm en la explanada del Palacio Municipal. En dicho evento se contará con estrellas de la lucha libre como Dr. Warner Jr., Mystesis Jr., Octagon Jr. vs. El Negro Casas, Chessman, Toxin para la categoría Leyenda de Lucha Libre. También se presenciará en la categoría de Relevos Internacionales, México vs. Japón, Brazo de Oro Jr. y Brazo Celestial vs. Kento y Takuma. En este espectáculo se tendrá una lucha especial en la categoría Nuevo Espectáculos, Valores, AAA en donde aparecerá con la pelea de Caótico y Chiquitín vs. Infierno y Steel Boy. Y también para festejar a todos los niños y niñas se realizará la lucha libre a mano con Spider-Man vs. El Duende Maya. Informo para Notivision, Alejandro Lazo.